¿Quién me va a decir en cómo me iba a la cara a las señoras? Bien. ¡Esto es que no te va a decir en cómo va a la cara a las señoras! Muy grande, muy grande, aguantalo. Todos los flores del mundo son pocas parejas. Muchísimas gracias por ser Blanca Rosas y seguir siendo Blanca Rosas y seguir siendo tan cubanos. ¡Mucha felicidad! ¡Un aplauso bien fuerte para la ciudad! 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 ¡Un aplauso bien fuerte para la ciudad!